Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a mi canal. Soy Paola, consultora de Natura, y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo. Bueno, comentarles antes de comenzar a hacer este vídeo que me estoy preparando para mi graduación. Hoy día, 27 de abril, que es el día de mi cumpleaños, me toca graduarme de técnico en Administración de Empresas. Ustedes supieron que yo me estuve la semana pasada, sí, el viernes pasado estuve defendiendo mi ingeniería en Administración de Empresas. Esa graduación va a ser más adelante, pero por ahora es la graduación de técnico en Administración de Empresas. Y me encuentro con unos productos acá, chiquillos, que se los quiero mostrar. Miren, la sombrita, mi rojo es. Unos pincelitos que tengo, que me llegaron hace mucho tiempo que no los he ocupado, y uno que compré hace poquito, que es para iluminador. Bueno, y se los quiero mostrar, pues lo quiero que lo hagamos juntos. ¿Qué les parece? Bueno, si les tiene que quedarse conmigo, los invito a que pasen a ver este video. Pero antes, no se les olvide suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que yo hago un video. Y si te gusta mi video, dale me gusta. Y si te gusta lo que hago, sígueme acompañando hasta el final, compárteme. Déjame comentarios. Y ahí, nada más. Yo creo que con eso está bien. Así que vamos a pasar el video. Chicas y chicos, me pueden creer que estaba grabando en nada. Algo hice y yo misma paré el video. Pero bueno, les comentaba que estoy con la paleta mi rojo es. Aquí está, que la tengo hace más de dos semanas y no la había ni siquiera tocado. La swatché con ustedes ahora. Miren, aquí están los swatches. ¿Para qué los vamos a hacer de nuevo? Si ahí están. La swatché con ustedes, pero no estaba grabando. Son cosas que pasan. Los nervios de esto de saber que ahora me voy a ir a graduar, yo creo que me están pasando locuras. Bueno, esta es la paletita. Yo ya había aplicado algunos colores, pero antes de, quiero mostrarles que estuve aplicando con este pincel que es de iluminación. Estuve aplicando el, acá el iluminador de acuarela. Miren que se ve bello. Y me puse un poquito ahí también. Ya. Y estos pinceles que yo les comentaba, los que tengo acá, que los abrí con ustedes incluso, chicos. Los abrí, miren. Estos eran tres. Son cuatro en realidad. Que los me costó un mundo comprarlos, pero no me llegó uno. Y de verdad que no me hice problema. Ya no importa. Justo en el tiempo, yo me acuerdo que estaba en un envío con ustedes cuando me di cuenta que me faltaba un pincel. Pero ocurría que yo estaba preparando mi examen de título y no podía estar pendiente. Miren qué lindo este. Este es para los labios. Para ser delineado. Yo lo encuentro que está bueno igual para... Ay, lo saqué y ahora no lo puedo volver a poner. Vamos a dejarlo así nomás. Este que está acá, que yo le preguntaba si alguna de ustedes es maquilladora, que me comente para qué se usa. Porque no sé si me ocurre que puede ser ahí o no. No lo sé. Porque se supone que este es para la parte de abajo. Pero este será... Sí, se me ocurre que puede ser por ahí. Bueno. Y este es el que estaba ocupando yo ahora. Que este lado, les comentaba que lo encontré muy duro. Y este lo encontré muy antiguo. Porque así venían antes los pinceles, no venían así. Entonces como que no me llamó mucho la atención, pero me sirvió para limpiarme acá arriba, que se me había pasado un poco. Así que ahí íbamos. Bueno. Vamos a comentarles que yo había aplicado el colorcito que está aquí. Ese. Lo apliqué con este. Que le voy a poner un poquito más ahora. Muy poco. Lo apliqué como haciendo una forma aquí. Así. Hacia afuera. Y lo esfumé. Pero siento que este como esfumado no me gusta mucho. Voy a tener que... De ahí ir a buscar otro. Podría ir a buscar mientras... Ah, pero los tengo ahí mismo, no. Hice como una forma así. Y hacia afuera. Y ahí. Y ahí empecé a esfumar. Eso fue lo que hice. Pero necesita más esfumado. A ver, voy a ver si con este mismo podemos hacer algo. No, no sirve. Este tiene que ser uno más. Porque como que no nos sirve. Bueno, pero de ahí vamos a ir a buscar algo. La idea a mí es que me quede larguito hacia afuera. Así quiero yo. Así quiero que me quede hacia afuera. Y había aplicado este de color que está acá. Al medio lo había aplicado como en la parte del ojo en la parte exterior. Había puesto aquí un poquito hasta la mitad. Ahora van a quedar las tonalidades muy exaltadas para el día a lo mejor. O puede que no, no lo sé. Bueno, ahí lo rebajo yo un poco si veo que tengo mucho. Porque a las cinco de la tarde tengo mi graduación hoy día. Pueden ser como las dos y media. O tres, no sé, por ahí. Capaz que este es justo. Así que voy a tener que apurarme. Ya. Y ese ahí es lo que había yo hecho. En alguna otra ocasión le haré algo más con más calma. Porque ahora siento que igual lo estoy haciendo muy rápidamente. Ya. Vamos a seguir con el mismo para seguirlo ocupando aunque sea con el mismo color. ¿Tengo allá? Sí tengo. A ver. Voy a ver si me acerco a los pinceles de ella. Sí. Voy a acercarme a mi otro pincel que tengo por acá. Este me va a servir para esfumar. Y este lo voy a ocupar. Este lo voy a ocupar para poner ese color que está ahí. Aunque este quedaría mucho más maravilloso con el dedo. Con el dedo le da más brillo. Pero no necesito tanto brillo. Yo estoy... ¡Oh, qué harto! Es bastante el brillo que da. Miren. Para el día es bastante. Creo yo. A lo mejor no tanto. Pero son súper cremositos. Me encantaron. Y eso sería más o menos lo que me voy a hacer. Me voy a tirar una línea negra nomás. Porque el rojo no le va a venir. También les comentaba cuando estábamos conversando antes que se me cortara el video que estaba en mis labios con el labial cuchón el color vibrante y en mi carita igual. Se ve bonito. Me gusta. Vamos a poner el otro para difuminar. Este que está acá. Para borrar la rayita del medio. Y ahí sería más o menos como estaría quedando. Y con este que me conseguí, que es este que es más... Vamos a difuminar el labio. Porque la idea es que no quede tan... tan cargado. Es tan buena la pigmentación que cuesta bajarla. Es muy demasiado buena. Creo que exageré un poquito, pero lo podemos cortar ahí. 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 Delante tenía... Me había hecho los swatch con esos dedos. Con el cual me estoy dejando más regado acá arriba. Ya. Es así como ha quedado cada ojito. Voy a cortar un segundito para ponerme el delineador porque tengo que apurarme. Ustedes saben que estoy con el tiempo justo. Hemos llegado al final de este video. Y es así. Y... Como ha quedado... Este maquillaje. Hemos estado ocupando... La... Paleta de tres colores. De la última línea, mi rojo es... Que este venía de lanzamiento en ciclo 6. Estuve ocupando los pinceles que les había comentado. Que solamente ocupe el de... Ojos. Y este también es de ojos. También lo ocupe para la parte de acá abajo. Que lo hice fuera de cámara porque como estoy con el tiempo justo. Y quiero subir este video antes de irme. O quizás más ratito antes de cuando vuelva. Y este que está acá. El que también me lo compré en estos días que me llegó ahora. Este me llegó en el ciclo 3B. El que ustedes acaban de ver. Este es un pincel pro iluminador. Me encantó. Queda muy lindo. Y el labial cuchón. Que me lo puse hace mucho rato atrás. Acá está. Yo ya se lo he mostrado varias veces. No lo he reseñado porque cada vez que lo muestro le hablo de él. Puede que en algún momento, si es que compre el otro, me entusiasme. Hacerle una reseña y ocupándolo en los ojos. Qué sé yo. Pero yo ya se los mostré. En unos videos me recuerdo. Desde el delineador de ojos estuve ocupando el de fases. Este me encanta. Tiene una punta gruesa. Pero tú si la sabes llevar con delicadeza. Mírate. Quedan pero preciosos los ojos. A mí me encantan. Bueno, yo lo encuentro precioso. Espero que a ustedes les haya gustado. También estuve ocupando el delineador. Bueno, no, este no es delineador. Máscara de pestaña de la línea 1. La 2 en 1. Que me encanta. Ahí se mira hacia arriba. A ver. Así se hace. Así. Sí. Ya. Estuve ocupando la esponjita. Que eso lo hice tras cámara. Y me acuerdo que más ocupé el pincel. Estoy tratando de ocupar todos los productos de... Esto primero me esparcí la base por todos lados. Y después con esta pasé por todos lados de mi cara. Me encanta. Está húmeda esta. Y ocupe la base. Pues la base de la serum de un mille que tengo por acá. Que la estoy pero más que amando. Y yo creo que me llega hasta aquí. Ojalá que de esta también venga repuesto. No lo tengo muy claro. Pero ojalá que venga. Y eso sería. Y ahí estamos terminando. Hoy día me puse este aroma. Y me lo puse temprano. Porque igual he ocupado bastante. Miren, no sé si se dan cuenta hasta dónde va. Este es el Luna Valentía. Porque yo tengo el Luna Valentía por el Luna Actitud. Me puse bastante. Voy a ponerme un poquito más ahora. Pero muy poco. Porque tengo que salir como en 10 minutitos. Contarle una anécdota cortita, cortita. Para mi defensa de título. Porque yo estaba muy nerviosa, chicos. Muy, muy, muy nerviosa. Y dije, no me voy a poner nada de perfume. Llegando allá me voy a poner el Ilia Bieber. Porque me enamoré de ese aroma. Llegando allá me lo voy a poner. Y que haya hecho la presentación y todo. Cuando terminé de hacer la presentación. Fui al baño y me di cuenta que tenía el perfume en la cartera. Y no me había puesto ni un aroma. Ni un aroma. Y me acuerdo mi amiga Erika me pregunta. Paolita, ¿y qué perfume usaste el día de tu... Ay, un pelito. El día de tu defensa de título. Ninguno le dije. Llevaba el Ilia Bieber, pero no lo use. Así que este me lo puse hace rato. Y hace como una hora, como dos atomizaciones. Y ahora es lo que me puse ahora. Y no me voy a poner más. Igual lo voy a llevar en la cartera. Como ahora no estoy tan nerviosa. Porque ahora es una graduación nomás. No es algo que yo tenga que ir a defender. Bueno, para que tengan claro. La graduación de ahora es la graduación del técnico. El que yo saqué mi carrera hace dos años atrás. Pero con el tema de la pandemia. Esto se fue aplazando, 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 aplazando. Y recién me voy a poder graduar. Recuérdense que yo en diciembre les conté que tenía una tristeza enorme. Porque todos mis compañeros habían graduado. Y yo no. Por el tema de los pases. Ahora, gracias a Dios, no tuve problema. En otra tanda de personas que van a graduar. Me van a graduar a mí. Junto con varias. Y no tuve problema. No hay problema con el tema del pase. Y la graduación de ingeniería, yo creo que va a ser a fin de año. Así como van las cosas. Bueno, espero que les haya gustado este videito cortito que les hice. Y con mucho cariño para ustedes. Es el día de mi cumpleaños. Pero yo estoy tan feliz que me gusta hacer algo para ustedes. Eso sería todo, pues chicos. Los invito a suscribirse a mi canal. Que le den a la campanita ahí. No dejen de seguirme. No dejen de ver mis videos. Porque he visto que ha bajado la frecuencia de los videos. Espero que los puedan seguir viendo. Les den me gusta. Me compartan. Para que este canal pueda seguir creciendo. Muy agradecida de todos ustedes. Muchos cariños. Muchas bendiciones. Chao, chao. Nos estamos viendo. ¡Gracias! Gracias.